Sí, sí, no, ya a volar, o sea, a inventar, están en modo calumnia. Esa nota ya está por todos lados. Miren, narcopresidente, ¿cómo la ven? Y todo esto, todo esto es armado, tenencioso y buscando confundir, pero no pueden, no van a poder. Sí, estuvieron con nosotros, es Nicolás Moñitero, que estaba conmigo cuando fui jefe de gobierno y después también estuvo un tiempo. Nada, absolutamente, nada. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso es que puedo enfrentar a estas mafias. Si no, ya me hubiesen hecho polvo políticamente hablando, pero no han podido, ni van a poder. Y qué bien que estamos debatiendo. Por eso también para los jóvenes es muy, mucho, 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 muy importante tener autoridad moral, porque eso es lo que le da a uno libertad. Si se enferma alguien de poder o de dinero, ya, no sirve. No tiene autoridad moral y es reín. Yo llevo años luchando por mis principios, por mis ideales, resistiendo de todo y no han podido. No, y me han tocado cosas muy difíciles. Imagínense, me enfrenté dos, entre otras. Una, cuando el dinero que le dio a Ahumada, a Bejarán, al maestro Bejarán, todo armado. Fue durísimo, porque Bejarán no había estado de secretario particular conmigo. Y se va de ahí a la política y luego lo filma Ahumada recibiendo dinero, porque ese personaje Ahumada, un pseudoempresario, tenía esa práctica de a todo el que le daba dinero lo grababa. Bueno, llegó a tener un equipo de fútbol, creo que León, y grababa en… ¿cómo le llaman?, al dogao, pero… A los vestidores. A los vestidores, sí, en béisbol es dogao. En los vestidores, que también es lo mismo, a los equipos contrarios. O sea, tenía esa deformación o debilidad y grababa. Entonces, yo ya tenía antecedentes de él. Cuando llego a la jefatura de gobierno y cuidaba que no entrara, pero ya estaba metido, pero hasta adentro. Y graba. Ah, porque lo agarramos en una tranza, en una delegación y doy la instrucción a la contralora Berta Luján, en ese entonces, y al procurador Bernardo Bates, de que se actuara. Entonces, él que se sentía poderosísimo, pues yo pienso que decidió vengarse. Entonces, graba al secretario de finanzas que estaba con él, porque tenía relaciones con él, secretario de finanzas del gobierno, Ponce, eso también para los jóvenes, que es interesante, y graba al maestro Bejarano y a otros, recibiendo dinero. Entonces, va con Salinas y con Diego, pero primero con Salinas y le muestra los videos. Y Salinas, se imagina, se frota las manos. Aquí lo acabamos. Él mismo lo relata a Ahumada de la satisfacción de Salinas. Entonces, lo manda con Diego y con el abogado, que por cierto, yo ni sabía cuando lo detienen, que era él con el abogado Collado, que era abogado de Salinas, banda Ahumada. Entonces, hacen el acuerdo por dinero para dar a conocer los videos y desde luego se entera el secretario de Gobernación que era Krill y Fox, presidente, y lo arman con Televisa. Entonces, un día con las denuncias contra Ahumada por la corrupción en Gustavo Amadero, esa era la delegación, creo que Tláhuatl la otra, le comentaba yo al maestro Batis, porque teníamos todos los días, como ahora, una reunión de gabinete de seguridad y le comentaba ya dé a conocer lo de Ahumada antes de que se dieran a conocer los videos, dé a conocer los videos, pero como la corrupción era de 30 millones y ya los que estaban presos, unos pseudoempresarios de Ahumada, porque la cuenta estaba a nombre de Ahumada, nos prestan nombres de Ahumada, ya habían devuelto de los 30 a 20. el maestro lo que quería era cobrar los 30. Entonces, yo estaba ya presintiendo por todas de que venía algo fuerte. en esto hay que tener también para los jóvenes una sensibilidad, pero sobre todo un juicio, una percepción de las cosas, saber de lo que puede pasar. Entonces, le comenté al maestro hay que darlo a conocer, sí, 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 ya. De acuerdo que como era en ese entonces todos los días la mañanera, era sábado y domingo, el domingo o el lunes no, el domingo le digo a Bernardo, ya convoca a rueda de prensa y da a conocer que se está haciendo esta investigación. Si hubiese dado a conocer que se estaba haciendo la investigación, de todas maneras el golpe venía, pero se iba a interpretar de manera distinta de que era una respuesta por lo que estábamos haciendo. El caso es que no llama rueda de prensa, no se da a conocer y no sé si en la mañana fue primero Brozo, sí, Brozo, entrevista a un panista que anda por ahí también, una finísima persona, Dorin, sí, lo entrevista y le entrega los videos a Brozo y hay cosas así, ¿no? Cuando uno va, cuando antes, yo no sé cómo estén ahora los videos, pero si lleva uno un video y lo entrega para convertirlo y que pueda transmitirse lleva su tiempo. Esto me pasó cuando en el debate con Diego, que llevé un video, el que conducía el debate era López Dóriga, tardaron como 10 minutos porque estaban cambiando para poderlo pasar, un video donde demostraba yo que Diego había pedido que se quemaran las boletas del 88 y tuvimos que esperar, pero aquí no se esperó nada porque ya estaba adentro, o sea, Televisa ya tenía todo. Entonces, viene el golpe, ¿no? Eso fue, creo que en la mañana y en la tarde para rematar o en la noche o al día siguiente, López Dóriga con Ponce, que era el secretario de Finanzas, también lo graban jugando en el Hotel Belayo de Las Vegas con todos los datos. Resulta que Ponce, esas son historias, ya voy a terminar, Ponce había estado antes de subsecretario de la Contraloría Federal, subsecretario, y a él le tocó como subsecretario juzgar a Raúl Salinas. se infiere que cuando Ahumada va con Salinas Carlos y le dice que tiene también vínculos con Ponce, pues Salinas le pide que lo grave a él, porque aparte era un asunto personal, una venganza personal. Ponce tardó como 15 años en la cárcel de alta seguridad, porque era venganza. dejarán como tres meses o cuatro meses, porque también no había elementos, era el escándalo mediático, pero tenía derecho legalmente a fianza o a los procedimientos legales. Sí, sí, reales, a cambio de que le iban a dar un dinero a Ahumada y destruirme políticamente. Ya se pueden imaginar lo difícil que es remontar una situación así, llamé a la gente, al Zócalo a explicar y salí adelante, porque luego ya se supo todo, porque intervino el Cisen, el mismo Cisen. Fue un complot y los periodistas mercenarios manipuladores, pues que los padezco desde hace años, se burlaban de mí, porque hablaba yo del complot. Una vez fui a una entrevista de radio con allá en tu radio, ¿cómo se llama? No, sí, así, así. Y acababan de llevar un peje lagarto a un zoológico, yo creo que el de San Juan de Aragón y andaban buscando cómo ponerle al peje lagartito y dice el conductor, no sé quién era el que me estaban entrevistando, ahí estaba creo que Cacho y uno que estuvo en televisión, Guillermo Ochoa, Ochoa, sí, y entonces dice, empiezan a hablar y a todo, que si, ¿cómo le ponían al peje lagartito? Dice, complotito, porque se burlaban, el caso es que se pone todo al descubierto porque el mismo Ahumada declara que lo habían traicionado Salinas y Diego y no le habían dado nada. Algún día vamos a ver los videos aquí porque es importante. Sí, pero no con nosotros. Claro que sí. Bueno, ¿por qué está en la cárcel García Luna? ¿Y cómo es que se hizo un millonario? Y no sólo él, otros. Entonces, esa fue una muy difícil, pero mucho muy difícil y luego vino el desafuero, pero esa fue muy fuerte políticamente porque no querían que yo saliera en la boleta, que apareciera mi nombre en la boleta, pero la gente también me sacó adelante porque el pueblo es mucha pieza, siempre es el pueblo. Por eso es elemental si uno quiere transformar una realidad de corrupción, de opresión, de injusticias, pues ni modo que se uno apoyar en los corruptos o en los medios de manipulación, esos son amigos de mentiras y enemigos de verdad, no en todos los casos, pero suele pasar. ¿Quién es leal? El pueblo. ¿Por qué estoy aquí por el pueblo? ¿A quién tengo que servir? Al pueblo. ¿Quién me defiende? El pueblo. Los intelectuales orgánicos, los científicos, los traficantes de influencia, los dueños de medios de manipulación, los periodistas vendidos o alquilados, mercenarios? No, 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 no. Por eso nosotros hemos podido salir adelante. Afortunadamente ya son millones los mexicanos que ya tienen mucha conciencia. Yo les agradezco mucho. Ya va a salir mi libro y es un agradecimiento a todos y a todas, porque yo soy lo que soy por la gente, por la gente. Y también creo que por el creador y la suerte. Imagínense metidos cuando lean el libro, porque hice un relato, ¿cómo es que llegué hasta acá? Es un milagro, porque enfrentamos cosas muy muy fuertes. Por ejemplo, cuando estaba la política represiva más fuerte que se ha visto en los últimos tiempos, la de Calderón con García Luna, yo estaba visitando los pueblos, las comunidades y me dieron por muerto políticamente hablando, me tiraron a loco y me dejaron. y eso me sirvió muchísimo porque así recogí todos los sentimientos del pueblo de México, conocí todo el país, tengo ese orgullo, no creo que haya nadie que conozca todos los municipios del país y al mismo tiempo se olvidaron de mí. le preguntaban a Calderón ¿y dónde está Andrés Manuel? Ahí anda, reunido con cinco, con diez, con veinte, acabado. Me acuerdo la película de, a ver si hicieron una película que se llama Cero cincuenta y cinco que por cierto es buena, yo tenía desconfianza sobre el fraude del dos mil seis y la final, el final de la película sí es fuertísimo, es esta película cero cincuenta y cero punto cincuenta y seis, cincuenta y ocho, cero punto cincuenta y cincuenta y cero punto cincuenta y cincuenta y es cuando el fraude cuando nos roban la elección presidencial del dos mil seis y hacen una película mandó que hizo una que se llama fraude muy buena eso también para los jóvenes búsquenla pero busquen también la otra que yo le tenía mucha desconfianza porque esta viene van a a golpearnos porque es que nosotros les dejamos mucho dinero a mucha gente que vive de nosotros golpeándonos cuánto gana lo es de mola o sea les hablamos de que el ministro de la corte un ministro de la corte o la presidenta de la corte gana cuatro o cinco veces más que yo sí nada más que Loret gana diez veces más que yo o sea Loret gana dos millones de pesos mensuales y a qué se dedica Loret sí pero y quién es el cliente principal de Loret entonces tenía yo preocupación por esa película ¿no? y el final sí es fuerte porque el final es se acaba el plantón el movimiento no hay nada tenemos todo en contra todo 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 en contra desde luego los medios pero además ya la gente mucha gente muy dominada con la idea de que yo era un ambicioso vulgar ya habían logrado internalizar eso y solo los por eso le tengo mucho cariño a la gente humilde entre otras cosas porque esos no se deprimen cuando se lucha no tienen que ir a terapias o dicen a la primera no se va a poder o ya ya me retiro yo ya no quiero saber nada no porque además la democracia para el pobre tiene una connotación distinta que la democracia para el rico o para los que vivimos mejor porque para el pobre la democracia el que el presupuesto les llegue el que se distribuya el ingreso significa su sobrevivencia y para nosotros no tiene el mismo significado y mucho menos para los potentados entonces por eso que se van a estar deprimiendo es vamos a la lucha vamos adelante y bueno pero en ese ambiente de desolación termina la película con un aguacero en el Zócalo yo solo ahí y ya ellos este insinúan de que se acabó todo ya ya fin pues no se equivocaron